La presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Cortijillo, Adal Giza, ha hecho una denuncia por el peligro que genera unos cables de telefonía colgando en la vía principal. Asegura que los residentes del barrio Cristo Rey y Ciudadela Pipatón conducen con precaución al pasar por debajo de estos cables. El problema que hay aquí fue que hace ocho días amaneció el cable y no se sabe si es de la luz, es de claro, Movistar, y la comunidad lo amarraron a ese árbol que se ve ahí, pero pasó el camión de Postobón y arrastró con todos estos cables el viernes en la tarde. El llamado lo hace esta líder a la entidad correspondiente para la pronta solución y a futuro no se presente una tragedia en el sector. Las motos, eso es un peligro que un cable de eso pueda cortar a algunos y carros altos, que no vean eso, entonces la comunidad les colocó esta cinta para que estén pendientes que eso es un peligro. Llamado a claro, Movistar, que vengan a mirar porque hemos quedado sin internet todo el barrio y todo el día. Llaman a uno y no le contestan o lo dejan en espera, entonces no se sabe a dónde uno tiene que comunicarse para que vengan a arreglar esto. Hasta el momento los cables fueron asegurados a un costado de la vía con algunas cintas de peligro para tener precaución al transitar. ¡Vamos a ver! 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 Gracias.